Con hechos, la señora Ana Luisa Cervantes de Macías, presidenta honoraria del sistema DIFURUAPAN, continúa reiterando su compromiso por impulsar el desarrollo y bienestar social de los grupos sociales más vulnerables del municipio, al inaugurar y poner en marcha el taller para la reparación y fabricación de sillas de ruedas, así como el nuevo equipo fisioterapéutico para el Centro de Terapia Física Integral CETEFI y el módulo digital del INAPAM, acciones con las que se fortalece la política de asistencia social que impulse el gobierno que preside Aldo Macías Alejandres en pro de incentivar una mejor calidad de vida para la gente de más escasos recursos económicos de la localidad. En productiva jornada de trabajo, la presidenta honoraria del sistema DIFURUAPAN arrancó en el Centro de Desarrollo Comunitario CDECO de Constituyentes el primer taller de reparación y fabricación de sillas de ruedas dirigido a personas con capacidades físicas diferentes.